... ...que ha venido esta tarde aquí a las instalaciones de la Forestal... ...acompañando a su hijo Nono, jugador del Real Betis-Balompié... ...que está en el primer campo de fútbol Villa de Rota de la Escuela Juan Cala... ...él es informador de jugadores de la Federación Garitana de Fútbol... ...y vamos a hablar de fútbol desde otra visión distinta... ...que no siempre, que si los jugadores y los entrenadores... ...vamos a hablar con la gente de la federación... ...vamos a hablar de fútbol en su pura esencia... ...bueno, lo primero, Antonio, buenas tardes... ...buenas tardes... ...eh, ante todo, lo primero, ¿qué es para ti el... ...el tema de informador de jugadores... ...¿qué misión tienes tú en la federación? ...hombre, el trabajo mío es desde... ...desde pequeño, vamos... ...desde ojear los pequeños hasta juveniles... ...y es llevar el seguimiento y la formación de los jugadores que prometen... ...y de los niños que están aquí en la provincia de Cádiz... ...eh, yo creo que es una de las cosas fundamentales, ¿no?, en la cantera... ...yo que soy un enamorado del fútbol, un enamorado de la cantera... ...yo que tengo mi carnet de regional... ...tengo, he sido hasta 15 temporadas entrenadores en las escalas inferiores... ...y yo veo que muchas veces falta, falta en estas categorías... ...un poquito de saber de los entrenadores, ¿no?, ¿se podría corregir ese detalle? ...sí, hombre, estamos, hemos observado, incluso se han mandado circulares últimamente... ...que la mayoría de los equipos, los entrenadores, no son los que están ejercitando como entrenadores... ...en los equipos alevines, infantiles y cadetes, en especial, en juveniles, sí... ...pero en categorías inferiores están entrenando equipos gente que, hombre, que la formación... ...tendrán una formación, pero no están titulados y no están preparados adecuadamente para... ...para ejercer como entrenadores y se han mandado circulares a todos los clubes... ...de aquí, de la provincia de Cádiz, diciendo que, por favor, los carnet... ...el personal de entrenador que vaya, que entregue el carnet, que ejerza de entrenador... ...y que vaya a los partidos correspondientes a su categoría y a su equipo. ¿Hay mucha calidad aquí en la provincia de Cádiz? ...hombre, la calidad está a la vista... ...la preparación de los niños, la constancia, el personal... ...que un niño ya desde pequeño se ve... ...tú lo estás viendo... ...yo, por experiencia con mi hijo, desde pequeño, jugando en los frailes... ...ha tenido una trayectoria que, bueno, a mí no me ha cogido de sorpresa... ...que el mío juegue en primera división... ...y juegue en la televisión española, porque ya se veía que no, no... ...que hay obstáculos que hay que superar y que la vida no es fácil... ...y el futbolista hoy está aquí y mañana está en el suelo... ...ahí te ponen la gente... ...pero vamos, el sacrificio y el, no, don... ...pero el niño desde pequeño ya se ve las cualidades, las maneras y las formas... ...y tú ves, la persona que está preparada, ve que ese niño... ...se puede hacer un trabajo bastante interesante con él, desde pequeño... ...desde pequeño, con esta edad, por ejemplo. Oye, y bueno, es bueno también, ¿no? Cosas como este primer campo, pues también ayudan, ¿no? Porque la verdad es que aquí, jugar a estos pequeños... ...al lado de jugadores como Juan Cala, tu hijo... ...el chaval este que viene de los Azunas... ...el Reyes, que también se acercará por aquí... ...eso ayuda porque ve a los ídolos desde cerca, ¿no? Hombre, imagínate que no, no, con esta edad un poquito mayor... ...yo la llevé al campus de Joaquín, ahí en Campano... ...y estuve una semana y él ha vivido la misma experiencia... ...que están viviendo estos críos... ...y crear esa ilusión en un niño, eso es muy importante... ...y muy bonito, este es el tercer campus... ...que no nos asiste a estar con los niños... ...la semana pasada estuvo con Oli... ...y la otra anterior estuvo también con un campus de Joaquín, en el puerto... ...que es el tercero, vamos... ...es que, eso dice mucho de lo que es Nono... ...con respecto a sus compañeros y con respecto al cariño que le tiene a los chiquillos, ¿no? ¿Qué se van a encontrar, qué se van a encontrar estos niños... ...en un futuro en el fútbol, Antonio? Hombre, se van a encontrar... ...de principio, el querer realizar sus sueños... ...esto es un sueño... ...el fútbol aquí en España, para mí y para mucha gente... ...el deporte número uno... ...el tener ese sueño y esa ilusión... ...que lleguen, que no lleguen... ...pero vamos, pues... ...imagínate, aquí habrá unos 50 o 70 niños... ...de los 70 pueden estar preparados 25... ...de los 25, de los 25 son 5 los elegidos... ...y de los 5 puede llegar uno... ...estas son las estadísticas normalmente... ...que estamos sacando... ...pero vamos, tú no le puedes quitar la ilusión a un niño... ...un niño termina en juveniles... ...bueno, termina el tema de cantera, termina juveniles... ...y ya de ahí, el paso de juvenil a senior y a... ...y a otros sitios, pues... ...es importante y hace ver si ese paso que se da... ...es bueno y es interesante como jugador y como persona... ...porque la formación... ...no es solamente meter goles, entrenar... ...hay que formar a los niños, educarlos... ...tener espíritu competitivo... ...tener ese genio, ese coraje, esa lucha... ...esa constancia de querer llegar a hacer algo... ...porque estos niños, es la ilusión de todo... ...de llegar a hacer futbolistas... ...de verlos en la tele, no, no... ...vamos, de pequeño yo lo tenía... ...con tres meses vestido en Barcelona... ...y a pesar de eso ha llegado a hacer futbolistas... ...sí, sí, sí... ...pero vamos, ha tenido su... ...su trabajo y su constancia... ...y no, no se fue con 13 años a Madrid solo... ...y la adaptación... ...él está separado de sus padres... ...eso es mucho también... ...que por cierto ya decidimos traernoslo más cerca... ...y poder disfrutar de él... ...y la verdad es que, vamos, hemos estado disfrutando... ...del día a día... ...porque teníamos aquí en Sevilla... ...en los partidos lo vivíamos intensamente... ...y vamos, y él, esto es todo corazón... ...es mejor como persona que como futbolista... ...es que esa es una de las razones que yo siempre digo, ¿no?... ...que no solamente llegan los jugadores... ...que técnicamente están mejor dotados... ...sino que tienen que ser los jugadores... ...que están mejor dotados... ...los que mejor corazón tienen... ...los que más aman este deporte... ...y los que convierten este deporte... ...en una forma de vida... ...porque si viven ajenos... ...a lo que es el deporte... ...resulta que después no pueden dar... ...todo lo de sí que quisieran en un partido... ...eso es obvio... ...pero ahora hablando de otra cosa... ...Antonio... ...la situación de fútbol actual... ...en cuanto a clubes... ...y eso está convulsa... ...está rara, está complicada... ...jugadores, equipos grandes de la provincia... ...están casi en bancarrota... ...¿qué pasa en esta provincia?... ...¿qué pasa con los equipos?... ...las inversiones... ...las inversiones... ...se desvían los dineros... ...no se comprometen... ...se fichan... ...y luego no se responden... ...y claro... ...la Federación Española... ...tanto española como andaluza... ...o malagueña o algo... ...tienen que afrontar... ...unos pagos... ...o recibir unos pagos... ...eh... ...anuales... ...que no se están haciendo... ...que claro... ...que el que hizo la ley... ...hizo la trampa... ...los perjudicados... ...nuevamente... ...el equipo de tu pueblo... ...que te guste ir los domingos... ...cojar a los niños... ...llevarlo... ...y... ...porque forma parte también... ...del espíritu... ...eh... ...deportivo... ...el coger el domingo... ...un domingo sí y un domingo no... ...y llevarlo al campo de fútbol... ...que aun siendo... ...un equipo a lo mejor... ...aquí en Rota por ejemplo... ...que esté en regiona preferente... ...o que esté en una tercera o algo... ...la ilusión para ellos es... ...ver esos jugadores... ...y ver que... ...que están ahí ¿no?... ...y que ellos pueden... ...el día de mañana... ...estar en ese campo... ...o estar incluso en otro... ...mejor ¿no?... ...o más... ...más arriba ¿no?... ...de... ...del fútbol vamos... ...eh... ...qué pasa con... ...con... ...con... ...los equipos como... ...y vamos a dar nombre... ...como el Racing Club Portuguense... ...el Jerez Club Deportivo... ...eh... ...todos estos equipos que... ...que están ahora... ...por decirlo de alguna forma... ...en bocas de todo... ...porque ha salido en la prensa... ...¿qué ocurre con estos equipos?... ...no hombre... ...lo que estaba diciendo... ...es que... ...que es lamentable... ...la situación de algunos equipos... ...eh... ...y te puedo comentar... ...el tema del Portuguense... ...yo soy del puerto... ...vivo en el puerto... ...y siento ¿no?... ...el... ...el deporte... ...y siento la cantera... ...el portuguense ha trabajado últimamente muy bien... ...ha creado una escuela deportiva... ...eh... ...eh... ...ahí en el... ...en el puerto... ...se ha estado trabajando... ...se han hecho... ...varios campeonatos... ...de alevines infantiles y demás... ...pero... ...claro... ...ahora te viene el estacaso... ...de que... ...no pueden afrontar los pagos... ...las deudas... ...y claro... ...han decidido pues... ...que desaparezca... ...eh... ...y... ...y... ...y siendo perjudicial... ...para... ...para todo el crío... ...y para todo el personal que... ...que ha estado... ...eh... ...en ese equipo ¿no?... ...en esa entidad... ...del puerto... ...una entidad emblemática... ...tiene su historia... ...portuguense me parece que tiene... ...los... ...80 y pico de años de historia... ...la de Jerez no la conozco ya muy bien... ...pero vamos... ...vamos a lo mismo... ...las negociaciones... ...los intereses creados... ...que son intereses propios... ...y... ...y no... ...eh... ...parece como en el fútbol ¿no?... ...hay algunos equipos que... ...que... ...que los diez jugadores... ...trabajan para uno... ...en este caso... ...eh... ...ese uno... ...eh... ...eh... ...presidente o es el encargado... ...para coger y no hacer inversiones buenas... ...y... ...y no invertir en condiciones... ...en lo que es... ...el fútbol base y el... ...y hacer sus pagos correspondientes... ...a las federaciones andaluzas... ...a la federación española... ...para que luego... ...no existan estos problemas... ...o estas desapariciones... ...que son... ...penozos y lamentables... ...como un Salamanca... ...está en el mismo problema... ...como un Santander... ...como... ...eh... ...el San Fernando en sus tiempos... ...hizo una reconversión... ...y volvió otra vez a surgir... ...y vamos... ...lo hemos visto allí... ...en segunda vez... ...ya estaba con opciones... ...y subió a una segunda... ...pero... ...esto es de pena... ...y es lamentable... ...que... 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 ...en estos tiempos que estamos... ...de crisis... ...eh... ...se chupe... ...eh... ...los problemas... ...o las inversiones... ...de los ayuntamientos... ...de las concejalías... ...en el puerto por ejemplo... ...retiraron... ...que... ...que... ...gran parte... ...de desaparecer el club... ...ha sido... ...por la propaganda... ...que han desaparecido... ...no han querido seguir... ...haciendo propaganda... ...las... ...dos empresas fuertes... ...que tenía el portugués... ...el ayuntamiento... ...tampoco... ...ha aportado nada... ...entonces se ve ante... ...unos pagos que... ...que han tenido que tomar... ...la decisión de cerrar... ...eh... ...pero lo que yo digo... ...es que también... ...el... ...es el problema que tenemos... ...porque... ...se ha llegado a este... ...a este extremo... ...de que... ...la federación... ...o... ...el gobierno... ...quien pertenezca en su día... ...dio... ...luz verde... ...a una gestión... ...de sociedades anónimas... ...donde los clubes... ...son empresas... ...empresas que... ...eh... ...miran nada más que por los rendimientos económicos... ...en el momento de que el rendimiento... ...económico... ...el rendimiento numérico no le sale... ...se van... ...dejan todo el pufo... ...económico a... ...a la entidad... ...y desaparece... ...la historia... ...desaparece el deporte... ...desaparece... ...eh... ...la tradición... ...y desaparecen muchas cosas... ...entonces... ...estamos entre las tesituras de... ...de exigir... ...a estas... ...a estas entidades... ...eh... ...un rendimiento... ...tanto económico como deportivo... ...se podría mirar también por eso... ...que a la larga sería beneficioso hasta para ello... ...mira... ...ahí tenemos un gran ejemplo de Betis... ...la y concursal... ...haciendo los pagos... ...afrontando los pagos... ...se ha quitado el 50% de las deudas... ...que tenía... ...haciendo fichajes... ...y teniendo fondos para fichar... ...eso es un ejemplo de que se puede hacer... ...ahí lo tenemos en el Betis, vamos... ...sí, lo debemos hacer... ...pero volvemos a lo mismo, ¿no?... ...el Betis... ...el Betis porque ha dado casualmente con... ...con este hombre, con Guillén... ...que es un fenómeno, que es un tío muy cercano... ...que mira al Betis como... ...como bético... ...pero otros... ...otros clubes... ...estamos viendo que... ...que descaradamente... ...eh... ...se ha ido por los números... ...entonces... ...eh... ...se podría hacer algo desde la federación ya... ...que ellos forman parte de la federación... ...a pesar de que sean sociedades anónimas... ...hombre, yo creo que ya lo han puesto claro... ...el... ...el presentar el... ...el... ...tema económico... ...el que estén... ...todos los pagos efectuados a... ...a tal fecha... ...y el... ...eh... ...vamos si hay alguna mínima posibilidad... ...de que esos equipos tengan una oportunidad... ...de seguir y afrontar... ...y... ...y comprometerse a lo que es... ...el mantener el equipo en tercera... ...en segunda o en reina preferente... ...pues... ...pero claro... ...¿quién se hace cargo de esto?... ...¿quién?... ...¿quién se hace cargo de esto?... ...los ayuntamientos... ...dices tú... ...bueno... ...en el tema deportivo... ...concejalía, cultura y deporte... ...pero ahí viene esta social... ...y los problemas con el paro... ...y los problemas con la gente... ...que están necesitados... ...y no es el fútbol... ...hay... ...eh... ...otras opciones... ...otras perspectivas... ...que la gente tiene que luchar más... ...por los servicios sociales... ...por la... ...por la cultura... ...por... ...por sanidad... ...y por todos estos sitios... ...que... ...eh... ...esos son los primeros recortes... ...que hemos recibido a nivel nacional... ...y a nivel... ...así andaluz, ¿no?... ...y claro... ...el deporte... ...pues... ...si no fuera por... ...por estas personas desinteresadamente... ...que dedican diariamente... ...eh... ...4 y 5 horas... ...y 3 horas después de su trabajo... ...que serían de estos niños... ...de la cantera del fútbol... ...¿eh?... ...que serían de ellos... ...que trabajamos desinteresadamente... ...en informar... ...en dedicarles... ...los entrenamientos... ...estos club que salen adelante... ...con rifas de un jamón... ...de... ...que no tienen... ...eh... ...eh... ...epollo económico... ...ninguno... ...esto es penoso... ...esto es... ...eh... ...una sonrisa en un niño... ...eh... ...eso... ...hombre... ...eh... Y eso es lo importante. Y Nono, pienso que a este campus y al campus que lo inviten, él va a existir, pero vamos, con toda la humildad y con toda la ilusión para ponerle una zonera y dice a estos niños porque se lo merecen. A esto y a donde lo llame seguro que va a estar. Nono y su padre. Entre ellos, Antonio Delgado, que nos ha dejado bastantes perlas, bastante curiosas, que todo en el fútbol no es camino de rozas, pero habría que intentar entre todo eso, poner una sonrisa a un niño. Muchas gracias, Antonio. Vale, gracias a ustedes y nada, encantado por haberme invitado aquí con mi hijo a asistir a este campus. Y para el año que viene, pues, quién sabe, volveríamos si nos invita a estar aquí, de nuevo.